¿Qué es un buen jugador? ¿Qué es un buen jugador? No tenemos una grandísima notación porque tenemos demasiada gente jugando fuera de sus posiciones, de sus roles y no es fácil que nosotros estemos metiendo 80-90 puntos. Con lo cual, la única vía de poder ganar los partidos es estando bien atrás. Si eso no sirve para coger una línea defensiva de cara a playoff, es mejor. Bueno, está claro que ha hecho dos entrenamientos, nos queda uno más. Bueno, yo creo que va un poco justo, pero sí es cierto que él tiene mucha calidad. Bueno, va a ser una decisión después del entrenamiento porque está claro que, pensando en Fuenlabrada, ellos tienen un jugador en el puesto de tres que nos genera muchos problemas, que es Andy Panko. Entonces, bueno, él es un jugador que puede escapar, defender a Andy Panko. Pero también es cierto que nosotros tenemos ahí la vía de toco y la que usamos al final del partido aquí en el Buesa, ¿no? Que fue jugar con Fabián, que al final, quieras que no, fue el que mejor le defendió. Entonces, bueno, vamos a esperar. Es un entrenamiento más, a ver qué sensaciones tenemos, a ver qué sensaciones tiene él. Porque, bueno, es un chico que también desde el principio dijo que, bueno, que vamos a ver cómo llegaba, ¿no? Que el equipo, bueno, veía que tenía muy buena química el equipo y tal. Y, bueno, vamos a ver, un entrenamiento más y tomaremos una decisión después. Esperemos que en base a eso y no que haya ningún problema físico. Bueno, yo creo que aquí hicimos nuestro peor partido en casa, ¿no? Con ellos. Claro, un equipo, también es cierto que la filosofía han cambiado, ¿no? Es el tercer entrenamiento que tienen, pero un poco las características del equipo, de ser un equipo que se cierra mucho, que te deja tirar de fuera y si fallas, bueno, pues cada vez están más metidos dentro. No te conceden grandes cosas, tienen pivots muy atléticos que te esperan debajo e, bueno, intimidan mucho. Incluso no es un equipo asistencialmente agresivo en defensa, pero, bueno, ellos usan lo que tienen, lo usan muy bien. Intentarán controlar los ritmos de partido a través de defensas alternativas, ¿no? Zonas mixtas. Bueno, va a ser un partido muy difícil, ¿no? Porque ellos también, bueno, después de la victoria de Guipúzcoa, pues ven la luz y, bueno, se van a agarrar ahí, ¿no? Y un equipo cuando ve la posibilidad de salvarse después de haber estado tan mal, pues saca de donde no hay. Entonces, pues sabemos que va a ser un partido difícil, pero nosotros también no estamos jugando mucho. Así que, bueno, yo creo que el equipo, los que saben lo que es Fuenlabrada, creo que han transmitido a los que no lo saben lo que nos vamos a encontrar allí. Y por eso, en parte, vamos a intentar entrenar hoy ahí el Fernando Martín en lugar de aquí, ¿no? Porque, bueno, creo que es bueno que los que no conozcan la cancha, pues se hagan una idea de lo que nos espera mañana. Bueno, lo fácil sería decir que hay tres equipos clasificados para la Final Four en nuestro grupo, ¿no? Eso es lo que queréis oír. Bueno, yo creo que no les sorprende a nadie, ¿no? Que para el baloncesto ACB hubiera sido bueno que hubiese dos equipos de la liga ACB en la Final Four. Pero creo que Olimpiaco se ha hecho méritos más que de sobra para llegar ahí, ¿no? Y creo que F ha hecho una muy digna serie. Creo que a lo largo de los 160 minutos ha estado mirando el marcador casi 100, ¿no? Entonces, bueno, creo que han sido unas series muy físicas, de muchísimo desgaste. Tal vez con poco baloncesto en los últimos partidos, ¿no? Las series que han llegado al cuarto partido, pero de un nivel físico brutal, ¿no? Al final, muchas veces lo que han decidido los partidos han sido la calidad individual de los jugadores. Yo creo que, bueno, a priori se podría haber dicho que estos cuatro equipos iban a estar en la Final Four. Podrías haber metido al Barcelona y te hubieras equivocado poco, pero están los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias!